Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 43 con el hashtag WWE2K16 Hashtag Chris Kevill Hashtag Maldad Hashtag El Nuevo Día No sé por qué quieres decir esa estupidez desde los hashtags pero bueno, estamos en un combate contra Coffee Kingston miembro del Nuevo Día ya lo vi en el episodio, por eso que si no lo han visto siempre los invito a ver todos los videos que aún no hayas visto los episodios siempre están ahí vinculados ya sea con notificaciones, si lo estás viendo en un celular no van a aparecer las notificaciones pero bueno, puedes entrar al canal, es mucho más sencillo entrar al canal de los celulares y todo eso pero siempre hay una forma de ver los videos de Casa Deportes y de tus youtubers preferidos, nosotros como ya decía estamos aquí contra El Nuevo Día Seth Rollins y Big E en nuestras respectivas esquinas como ahí, como nuestros managers en este combate que es parte de nuestra rivalidad con El Nuevo Día, donde buscamos seguir avanzando en la clasificación por los títulos en pareja de la WWE los Tag Team Championship y esto sí es lo que he hablado lo que he hablado, lo he discutido, lo he señalado que el modo carrera, el modo mi carrera de WWE está perfecto, está muy bien pero creo que le faltan animaciones, le falta que es un modo carrera que puede durar eternamente y se puede llegar a ser muy repetitivo lo he leído en la sección de comentarios no soy ciego, no soy tonto no los ignoro, claro que no, siempre intento contestar todos los comentarios y sé que se puede llegar a ser un tanto repetitiva la serie por eso estoy intentando darle esta agilidad lo más que pueda mostrar los combates intentar sintetizarlos un poco y añadirles obviamente mis comentarios y ir practicando que ustedes me vayan ayudando a formar el estilo la serie de todo caso de deporte siempre ha sido la propuesta siempre será la propuesta que en la sección de comentarios a lo mejor yo les proponga un tema en cada episodio y ustedes digan a lo mejor está interesante para hablar de eso discutan entre ustedes yo discuto con ustedes entre en la conversación estos días han sido complicados para mí por el gardotrabajo escolar que tengo sobre todo por el tema de la tesis pero no se preocupen no se preocupen vienen las vacaciones vienen los directos viene un video de actualización este fin de semana bueno no el fin de semana esta semana va a tardar porque va a salir el juego de la UFC 2 inclusive no sé si lo vaya a grabar y lo esté subiendo este mismo día o lo haya subido ayer de verdad aún no lo sé no lo he grabado pero sí estén atentos porque viene el videojuego de la UFC 2 recuerden que se va a hacer una serie esporádica no se va a estar subiendo todos los días voy a intentar subirla lo más que pueda va a tener una historia todo eso lo vamos a discutir en este video de actualización para que no se lo pierdan a lo mejor lo dejo en una etiqueta por aquí en el video es así las etiquetas pueden ingresar en la computadora o en el celular ahí por si ya lo subí ni siquiera me he dado cuenta porque a lo mejor el Carlos del futuro decida grabar el episodio y subirlo y aquí bueno volvemos ya al gameplay de lleno vemos a Chris Clevel Chris Clevel últimamente ha hecho muchos botch ¿no? botch es como cuando se equivoca Chris Clevel pero ven aquí esto no es un botch como recibe a Kofi Kingston y lo planta en la lona con un tremendo bombazo que digo plantarlo casi casi lo sepulta increíble como recibió a Kofi Kingston sabemos que Chris Clevel se ha estado entrenando en el gimnasio le ha estado pegando ahí a la halterofilia unas proteínas a lo mejor un poco ahí de no sé nada 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 ilegal porque la WWE esos sí son muy estrictos y Chris Clevel lo sabe Chris Clevel es un templo su cuerpo es straight edge claro que sí nada de drogas nada de alcohol siempre los recomiendo a que sigan esa mentalidad esa filosofía que pues no es nada sencilla y te ahorras mucho dinero no sé es cierto es cierto de verdad es lo más saludable y te ahorras dinero saludable para ti para tu cartera y aquí Kofi Kingston boom boom las patadas para Chris Clevel y parece que está en una situación precaria para Chris Clevel pero se levanta porque sabemos que este luchador ya le está pegando al gym le está pegando a la dieta para que cada vez se fortalezcan más sus músculos y se añade a la habilidad luchística que desarrolló en distintos circuitos independientes ya lo discutíamos Chris Clevel ahora le dice a Kofi levántate que aún no termino contigo las patadas en el abdomen y ya puede venir en cualquier momento el rostro de la maldad pero estaba cargando su movimiento personal preferido donde va a llevar a Kofi no no parecía que iba a venir en la red pero vean anuncia que va a descabezar a Kofi Kingston se viene la guillotina pero primero tiene que castigar un poco más a ablandarlo porque ya lo estaba preparando y Kofi Kingston decidió retirarse su cuerpo del esquinero y aquí viene el Russian Legsuit después de una serie de rodillazos de esquina a esquina de cuerda a cuerda y ahora sí parece que vendrá la guillotina va a colocar a Kofi Kingston debajo de la guillotina otro de sus movimientos personales hay una como con la Dios mío habla bien Carlos vemos aquí lo preparamos ahí se hace como la especie de no sé el rack que se usaba en la revolución francesa y ahí viene la guillotina que es la pierna en caída de Chris Kevle a mí me encanta ese movimiento personal y también me encanta el laureate me encantan los dos finishers creo que Chris Kevle está listo por ahí a los campeonatos en pareja que ya discutiremos al final de este video que es lo que creo que está por suceder o que va a suceder conforme avance la serie no sé por qué digo normalmente por conforme si suena estúpido y está mal dicho en realidad pero es conforme avance la serie ya lo discutiremos en su momento en este episodio está el combate Coffee Kingston está nuestro enfrentamiento con el nuevo día en la serie los sobrevivientes en Survivor Series lo ablanda y es hora de que Coffee Kingston vaya y conozca la raíz de toda la maldad viene el bombazo lo prepara ya lo hizo una vez en el combate pero ahora ponemos las rodillas debajo del cuerpo de Coffee Kingston y vean desde otro ángulo qué mortal qué asesino brutal se ve el toque de espaldas 1.500 1.725.328 Chris Gable gana este combate y después en SmackDown previo al pague por evento de Survivor Series hablando de lo que decía al inicio del video eso no es como lo más heel así como vamos equipo olvidemos eso de ese acto de Seth Rollins y Chris Gable que por cierto Seth Rollins ya volvió a entrenar volverá Seth Rollins muy pronto vemos que tenemos una indicación de la autoridad de utilizar un objeto durante nuestro combate y qué mejor forma de utilizar un objeto previo a este pague por evento porque sabemos que no se acostumbra a que cuando hay una rivalidad en la WWE se enfrenten a los pertenecientes a la rivalidad entre ellos a lo mejor si fuera una rivalidad de Tactic Match si suele que haya combates como el que vimos de Kofi Kingston y Chris Gable pero no combates en parejas porque se supone que te lo guardas para el pague por evento aquí otra vez Chris Gable haciendo un boch en su movimiento primero como rompiendo las leyes de la física y aparte la anatomía humana y prácticamente muriéndose en el aire lo llevamos contra la escalera metálica contra la escalinata y puede llegar el mazo de Chris Gable y terminar con esto de una vez por todas y para ir a la serie de los sobrevivientes así que nos vamos a la serie de los sobrevivientes a terminar de una vez por todas con esta rivalidad con el nuevo día y cumplimos la orden de la autoridad de la mierda de los sobrevivientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que, de verdad, les quise mostrar ese fragmento porque es solo el inicio de la canción. Les puedo prometer que cuando lo escuchen van a desear, como yo lo deseo desde que la escuché, que de verdad alguien utilizara esa canción. Alguien en la WWE, si Chris Cavill existiera, creo que esa sería la canción perfecta. Es una canción de un heel fenomenal. Carlos, ¿cuándo la vas a introducir? Hashtag sin albur. ¿Cuándo la vas a introducir, Carlos? Supongo, supongo, seguramente que cuando ganemos el título de la WWE. ¿Cuántos episodios faltan para eso? Tal vez 10, tal vez 12, tal vez 8. No lo sé por qué. Ya hablaremos de eso más adelante después de lo que suceda el día de hoy en la serie de sobrevivientes. Porque nos enfrentamos al nuevo día con la entrada que ya no está tan actualizada como la que ahora hacen moviendo los traceritos, como le dicen Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez. Ahí está Chris Cavill preparándose para su combate y va a iniciar contra Big E. Y que este luchador a mí me parece muy interesante, que creo que es una excelente figura en la WWE. Me gusta mucho lo que está haciendo el nuevo día. Tal vez la fórmula está desgastándose un poco, pero seguramente se puede llevar muy bien esto que hacen con el nuevo día. Creo que es el mejor grupo Gil hasta ahora, o al menos el más congruente en sus actitudes y todo lo que hacen. Pero muy pronto yo creo que va a haber unos nuevos campeones, a lo mejor en WrestleMania. Ya sabemos que no será ni Chris Jericho ni AJ Styles. Pero no sé, puede ser el mismo en su amor. Y Big Cass este sábado pelearon, estoy grabando esto antes del sábado obviamente, pero pelearon en Roadblock por los títulos de la NXT. Sí, van a pelear en Roadblock. Al menos eso leí, no sé si vaya a haber algo diferente. Supongo que van a perder y puede haber una oportunidad para ellos en WrestleMania. Ya es después de que a todos nos, vamos a decir como que nos engañaron. Nos fuimos con la finta, con los rumores de que aparecerían en Fastlane. Pero bueno, ese tema no nos incumbe ahora porque estamos aquí y vemos como Chris Kevle estrella contra el esquinero a Biggie. Y después aplica un tremendo suplex y es Biggie. O sea, vean que no es alguien chiquito, no. Es alguien grandote con muchos músculos y Chris Kevle ahí demostrando. Aparte es un nuevo atuendo con ahí el lobo. Si a alguien les gusta los videojuegos seguramente sabrán de dónde es ese lobo. Hay un pequeño guiño a uno de los videojuegos preferidos de Chris Kevle. Y ahora lo lleva debajo de la guillotina porque si llevó a Kofi Kingston antes de esta semana. También a Biggie le toca en la serie de los sobrevivientes. Y escala la tercera cuerda. Chris Kevle, cuidado que viene Kofi Kingston por ti. Pero lo recibe con tremendo puñetazo. Sale volando. Biggie está muy lejos de Chris Kevle pero puede aceptar su golpe. Bueno, eso seguramente no saldrá en las repeticiones o en el canal de YouTube de la WWE. Pero lo que sí va a parecer es cómo evita lo que seguía en lo que era el siguiente ataque de Biggie. Y él aplica uno de su propia medicina, uno de su propia armería, arsenal. Bueno, es que a veces se me va a la olla y digo cosas que no estaba pensando. Y lo han visto ustedes. Carlos, ¿deguiste esta cosa? Y no, normalmente son errores como esos a la hora de estar grabando. De verdad se me va a la olla. Y después de que veo el video, después de haberlo subido digo, Carlos, que tonto eres. Por ejemplo, vean eso. Vean a Chris Kevle. Ya está levitando y todo el asunto. Cómo se levanta, como si nada. Y ahora sigue remetiendo contra Kofi Kingston, el ex luchador de Ghana. Por los que entiendan eso. No, era de Jamaica. Ahora es de Ghana, efectivamente. O al menos de África. No arco muy bien si de Ghana. Creo que sí lo tienen como luchador de Ghana. Entonces ha sido su acento jamaiquino falso. Lo lleva afuera del ring para continuar su ataque en esta zona de la arena que no tiene protección. Lo levanta y seguramente lo va a querer llevar a una de las protecciones que separan a la audiencia de lo que sucede, de la acción. Porque Chris Kevle sabemos que una de sus nuevas herramientas, una de sus nuevas armas es arremeter contra esa barrera y destruirla por completo con la humanidad de ambos. Pero vemos que le está costando más de lo que debería. Chris, por favor, no es tan complicado. Así ya, pero vemos que no tiene la barra de esta mina, no tiene la barra de aguante. Ay, Chris, ay, Chris. No lo puedo creer. Pero cuidado que aplica un single leg wrap. Pero no pasa a mayores. Se levanta Chris Hill mientras Kofi Kingston se reincorpora. Pudo haber hecho el tag, pero no lo hace Chris Kevle de escala hasta la tercera cuerda. ¡Y tremendo! Sí, Kofi Kingston parece que se ha equivocado. Puede venir la raíz de toda la maldad. O uno de los movimientos más letales que se guarda para momentos que realmente lo requieran, que es el día del juicio. Pero vean ahí, tremendo lazo que le aplica, que hasta hace que se dé la vuelta. Chris Kevle está desatado. Está que no cree en nadie, que quiere destruir a todos, llevar a la autoridad a lo más alto. Junto a Seth Rollins, hacerlo nuevamente un campeón, un bicampeón, si lo podemos decir así. Porque indiscutido, no realmente, porque no es un título individual el que estaría ganando junto a Chris Kevle. Pero ahora sí viene el castigo de parte de Chris Kevle para Kofi Kingston, lo lleva a la barrera. Cuidado que aquí se puede terminar con un movimiento fatal, tanto para Chris Kevle como para Kofi Kingston. Un momento, oh my god, parece que se le ganó. ¡Regresa la lanza! Y rompe la barrera, vean ahí ese personaje ahí del público súper emocionado. Sí, mi amor, ya viste lo que sucedió, destruyó la barrera. Biggie decide no ayudar por alguna extraña razón a Kofi. Y parece que ganará Chris Kevle y Seth Rollins por descalificación. Pero, pero, esa no era mi intención. Yo decía, bueno, ya que regrese, ya más debilitado, se me olvidó la cuenta. Estaba jugando sin el audio realmente. Y ahí es cuando veo que nuestra indicación era luchar en un combate de cinco estrellas. Qué tonto eres, Carlos, qué tonto eres, hablando de que se me va la olla, ¿no? Ganamos, pero no cumplimos la indicación de la autoridad. Así que eso nos va a restar puntos, inclusive, con la autoridad, que por sí ya volvimos a estar en negativo después de haber llegado a estar en un estadio de gracia total con ellos. Y aparte que no fue un combate como lo hubiéramos esperado. Se termina la serie de los sobrevivientes. Se termina la rivalidad. Seguimos cuartos en la clasificación. Y toca ir a una rivalidad más. En la sección de comentarios me decían que ya podíamos ir por los títulos. Que vean, por cierto, ojo, ¿ya se dieron cuenta quiénes son los campeones? Yo burlándome de ellos el episodio pasado. Sí, Mizdow y Curtis Axel son los nuevos campeones. Mizdow debería estar en Social Outcast, por cierto, yo pienso eso. Vemos que son los únicos campeones que han cambiado de título. Bueno, al menos el único título que ha cambiado de campeones, mejor dicho. Aquí la pregunta es porque aquí vemos que nos ataca Darren Young. Y en teoría comenzaría una rivalidad con Darren Young y Titus O'Neil. La pregunta es intentar no llevar a cabo esta rivalidad. Y ver si ya podemos atacar a Curtis Axel o Mizdow para ir por los títulos. O seguramente esta sería la última rivalidad contra una pareja que no sean los campeones. Y yo creo que me va a tardar. Yo calculo que en Royal Rumble. Si en Royal Rumble ya estaríamos peleando por los títulos en parejas. Porque ahora mismo el siguiente pay-per-view es Tables, Ladders & Chairs. Que podría ser un combate muy interesante de mesas, sillas y escaleras. En ese mismo pague por evento, valga la redundancia. Creo que podría ser un combate muy interesante. Seth Rollins y Chris Cobb contra Titus O'Neil y Darren Young en Tables, Ladders & Chairs. Después comenzar la rivalidad por los títulos para Royal Rumble. Lo que significaría que no iríamos por el Royal Rumble. Porque tenemos que estar en la clasificación para WWE. Pero una vez que lo ganemos, podríamos retener. O me brincó todo el Fast Lane. Y podríamos ir directo a WrestleMania. Y tal vez en WrestleMania podría ser el momento en que Chris Cobb y Seth Rollins pierdan los títulos. A lo mejor en el mismo Fast Lane y Chris Cobb así se libera para WrestleMania. Pero no tener en WrestleMania puede ser algo contraproducente. Y a lo mejor eso no les llegue a gustar. Por eso les estoy preguntando. Tal vez sea en Royal Rumble. Donde Chris Cobb oficialmente entre en la pelea por el título de la WWE. Lo que significaría que si no lo conseguimos conforme van avanzando los pague por eventos. Estaremos en el Money in the Bank. Sí o sí. Así que nos estarán leyendo como siempre en la sección de comentarios. Leales youtubers, esa es la gran pregunta. Porque creo que es casi un hecho que en Royal Rumble estaremos luchando por los títulos en pareja. También va a haber un anuncio muy importante sobre WWE en ese video de actualización de la UFC. Así que no se lo quieren perder por nada. Tiene que ver con las vacaciones. Tiene que ver con los directos. Obviamente con la serie de la UFC 2. Y con otros aspectos del canal. No se lo pueden perder por nada. A los que no ven esta serie. Pues espero que vean aún así esa actualización. Porque va a haber algo muy importante en el canal. Que tiene que ver con videos que no son gameplays. Que ya lo discutía antes. De reacciones que seguramente ya los comenzaré a incorporar de ahora en adelante. Mucho más seguido. Pague por eventos definitivamente en WWE. Probablemente previas en algún momento. Colaboraciones con algunos youtubers. Estaría genial hacer las previas. Me encantaría hacer las previas con varios youtubers que ustedes seguramente ya conocen. Y esto ya lo había publicado en un video que me gustaría hacer más colaboraciones con otros youtubers. De WWE, de FIFA, de NBA. Me encantaría. Yo los invito. Obviamente también los invitaría a ustedes a que les mencionen a los youtubers en la sección de comentarios. Como haz un video con él. Porque si a mí me preguntan. Carlos, haz un video, por ejemplo. Haz un video con Mr. Luisete. Por ejemplo. Yo les diría con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero a lo mejor él no sabe que yo quiero hacer un video con él. O tal vez no le interesa. Así que más bien él es el que le tendrían que preguntar. Es un ejemplo. En eso ayudarían bastante al canal. Y es una propuesta. Así que esperen. Más bien este video de actualización. Que ya saben. No sé si ya lo subí en este entonces. O lo estaré subiendo al mismo tiempo. Así que ahí el Carlos del futuro tendrá esa decisión. Gracias Lali, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y ayudan muchísimo al canal. Y los comentarios ayudan aún más. Y siguen printeando contestarlos. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y del mundo de los deportes. Hago seguimientos de eventos importantes. Cuando tengo tiempo sobre todo de tuitearlos. A veces no tengo tiempo de tuitearlos. Y los que ya son seguidores de tiempo. De hace tiempo conmigo. Seguramente ya lo sabrán. Y no olviden comer frutas y verduras. Eso siempre es muy importante. No olviden comer frutas y verduras. Permítela. Ahí nos haremos.